El sistema de acogida de personas llegadas de manera irregular a Lanzarote, vía patera, se ha desbordado. La llegada de otros 53 inmigrantes subsaharianos a Portonao y unas horas antes una quincena de marroquíes a La Graciosa rompen las costuras de la endeble e improvisada infraestructura de acogida del Estado español en Lanzarote. La representante de la Cruz Roja en la isla, Ana Torres, explicaba que ya en el aula de la naturaleza de Magues, que el cabildo cedió eventualmente al Estado para albergar a los inmigrantes, no puede ir un tercer grupo tan numeroso. El aula de Magues ya está llena y ahora estamos esperando que nos indiquen dónde alojarlos. Provisionalmente están en Portonao. Ahora en Magues hay 35 personas, tras salir ayer 18 menores al albergue de La Santa y 29 adultos a la nave habilitada en Argana Alta. Simplemente es una competencia que no corresponde a Cruz Roja en un primer momento y no disponemos de más datos, no puedo decirte mucho más. Lo cierto es que la situación puede quedarse fuera de control si siguen llegando más pateras como se esperan en los próximos días. No se sabe si tendrá incluso que recurrirse a ocupar establecimientos turísticos como ha ocurrido en Gran Canaria, donde la situación es aún peor.